Yo quisiera preguntarles, empezando por las hash, ¿qué tan importante ha sido su papá en la vida de ustedes? La verdad es que nosotros no estaríamos aquí si no fuera por el apoyo de nuestros papás, que ellos vieron que era algo que nos apasionaba hacer juntas y no sé qué sería de nuestra vida y de nuestra carrera si no hubiéramos tenido ese apoyo de nuestros papás, decir, si esto quieren, vamos a estar detrás de ustedes. Y tuvimos un apoyo bastante equilibrado, porque mi papá es como un sargento, o sea, quieren hacer esto, entonces lo hacen bien, toman clases, bla, bla, como así. O sea, a mi papá, como éramos menores de edad, todas las juntas que teníamos, él decía, las niñas van a estar porque mi labor es enseñarles cómo ser ejecutivas y cómo administrar su propio negocio y no yo hacerlo. Entonces, mi papá siempre fue muy estricto a que nosotros hiciéramos las cosas solas, no con él, pero que un día pudiéramos hacerlo. Y yo le decía, papá, no quiero cantar, ¡ve a pagar el gas! ¿Qué importante es tu papá para ti en tu vida? Mi papá, no, pues es mi mejor amigo, mi papá. Qué bonito. Le debo muchas cosas musicalmente hablando, porque por imitación, por verlo en la mañana tocar el acordeón o la guitarra, yo empecé a... En esto, él quería ser artista y no lo dejaron, o sea, mi abuelo no lo dejó. Entonces, cuando yo le digo que quiero ser artista, me dice inmediatamente que me va a apoyar. Y fue así hasta el día que me salieron de alguna forma alas y volé por mi propia cuenta, él siempre estuvo ahí. ¿Qué tal? No, mi papá siempre fue lo máximo. O sea, él siempre... Él... Fíjate, es parte fundamental de lo que hago ahora, porque cuando yo fui a audicionar a Los Ángeles para estar en un reality, no sé si se puede decir el nombre, él me llevó en su carrito y tuvimos, o sea, tuvimos este viaje de Phoenix, Arizona, a Los Ángeles en carro y ahí pudimos conectar y él ahí me iba terapeando, así de que yo creo en ti. ¿Lo vas a lograr? Lo... Voy a imitar a mi papá, mi papá habla así, lo vas a lograr, lo vas a lograr, wey, lo vas a lograr. Y sí lo logré, o sea, él siempre ha estado ahí y es algo que le agradezco mucho, ¿no? Porque si no fuera por lo soñador que es él, a lo mejor no estaría aquí. David, ¿tu papá? Bueno, mi papá, fíjate, él, su profesión, su profesión era... Fue deportista, fue boxeador durante 18 años. Esa era su profesión. Pero, pues, su... Su hobby, por así decirlo, era la música. Creo que, pues eso, han sabido esculpir un poco nuestros sueños, que al final también son los sueños de ellos.